que está prácticamente recién pescada de la lonja hola guapo que estás cocinando pues mira vamos a hacer una alumina la sal tenemos aquí una alumina súper rica grandes 100 gramos tampoco están tan grande hay iluminas más grandes tenéis que tener luego sal gorda más o menos el doble del peso de la alubina luego vamos a utilizar la clara del huevo para mezclarla con la sal gorda para que no quede tan apelmazado un poquito de ralladura de limón luego el limón también lo utilizaremos un poquito de romero para darle también un toque un toque diferente mediterráneo así que vamos a por ello vale pues a ver qué tal queda pinta muy bien corto una ramita de romero vamos a cortarlo bien pequeñito tampoco hace falta ser muy fino porque esto simplemente le va a dar un poquito de sabor y de olor a nuestra receta no nos lo vamos a comer ahora vamos a echar a la sal que la tenemos toda en un bol grande vamos a echarle también la ralladura de limón huele espectacular y ahora vamos a añadirle también la clara de un huevo vamos a tener cuidado con la yemita que no caiga no que no caiga como hemos separado la clara de la yema y la yema la guardamos en otro sitio que la utilizaremos para cualquier otra cosa para pintar alguna hojaldres y alguna cosita esto lo vamos a mover un poco para que se mezcle bien y lo vamos a echar en nuestra sal esto lo que va a hacer va a ser hidratar la sal si está sequita lo vamos a mover todo y va a hacer una costa que no se va a quedar pegada el pescado la vamos a poder separar bien ahora vamos a hacer una pequeña cama donde vayamos a poner el pescado esta es la típica receta de lubina la sal pero dándole una vueltecita verdad echándole es muy sencilla a ver pero es que el pescado queda exquisito coge la cantidad de sal justa y luego le vamos a dar un toquecito con el ajito y la cayena bueno está larguita esta lubina que casi no nos cabe en la fuente hay un truco que es dejar la cola fuera de la sal para que bueno como aquí no podemos saber bien el punto del pescado porque está cubierto de la sal al terminar el tiempo justo de cocción en el horno vamos a tirar de la cola y si sale es que estará hecha y si se mantiene muy pegada es que no es que no está hecha super truco que guay vale sal hemos hecho una camita en la base y ahora lo vamos a ir poniendo poco a poco vale lo que os decía la cola un poquito fuera y vamos a ir haciéndole una capita alrededor ya veréis qué rico qué sabor le va a dar el romero estás presionando un poquito para que se quede como apelmazadita un poquito la sal sí tampoco mucho porque cuanto menos toquemos el pescado mejor y has pedido en la pescadería que lo escamen y he pedido que lo desescamen que le quiten las escamas y que le quiten las tripas sin abrirlo vale porque no porque no hace falta como veis es facilísimo y la verdad que queda luego increíble y hay que comer pescadito verdad es muy sano para una dieta además con el pescado bueno que tenemos aquí sería una pena no comerlo lo cubrimos bien todo y aquí lo tenemos listo para meter en el horno más o menos para una pieza de un kilo tendrías que dejarlo unos 20 minutos una de kilo y medio más o menos necesita media hora pero lo vais viendo un poquito también con el truco este de la cola que os digo pues nos vamos para adentro ahora estamos cortando unos ajitos en láminas finas si esto luego lo vamos a echar aunque se podría comer la alubina tal cual la sacas luego porque coge un poquito de sal y y del resto de cosas que hemos echado del romero del limón pero bueno esta vez le vamos a echar un poquito de salsita de aceite de oliva virgen extra un poquito de ajo y un poquito de cayena ya tenemos esto aquí preparado para hacer un sofrito y ahora una sartén y listo calorcito listo que tenemos aquí pues ya después de 16 17 minutos tenemos nuestra alubina que como es pequeñita se ha cocinado muy bien como os he dicho ha salido la cola muy bien y luego otro indicativo de que está cocinada es que el ojo cambia de color y se pone blanco vale algunos dará un poquito de asquete pero vamos está muy rica que vamos a hacer como veis la costra está está durita le vamos a dar unos toques tampoco muy fuertes para no dañar al pescado y luego vamos a ir por la costra por los lados haciéndole unos surcos vamos a ir haciendo unos surcos y mirar a mí ahora ya como sale vale sale muy fácil ya simplemente lo que tenemos que hacer es retirar la sal y ahora vamos a ir preparando el pescadito vale que es muy fácil ahora lo vamos a ir viendo pues hemos puesto una sardecita a las láminas de de ajos la cayena y un buen chorretón de aceite virgen extra esto luego lo vamos a echar sobre nuestro pescado ya limpio el platito y mira aquí ya quitamos ya has limpiado una cara no ahora quitar la espina ahí ya te queda aquí limpita la otra parte lo que hemos hecho chicos es quitar la piel y luego ir cogiendo así por por lomitos que rico se despega muy bien de la piel más blanquitos más buenos estamos salivando ya por aquí le da un toque muy bueno el romero y el limón pues ya tendríamos preparados nuestros platos de luna lo hemos decorado con una ramita de romero y ahora le vamos a echar lo que teníamos en la sartén es el sofrito de ajo con gallena aceite de oliva pues nada chicos esperamos que os haya gustado que os animéis a prepararlo porque queda riquísimo es súper rápido y muy sano y natural